Gracias, señora presidenta. Bueno, una primera consideración un poco a la luz. Disculpen un poco mi inexperiencia parlamentaria, pero creo que a la luz simplemente de lo que ya hemos constatado en esta sesión, obviamente hay un solape, sin duda, entre la Comisión de Exteriores y esta. Por cuanto desde aquí la visión de derechos humanos, por ejemplo, pasa a ser muy, muy relevante. Yo creo personalmente que deberíamos planteárnoslo desde la mesa. Yo agradezco la intervención que ha tenido la mesa, porque cuando al principio estaba un poco alucinando, bueno, pues si la mesa la ha aceptado, pues tenemos que discutirla. No vamos a desautorizar a la mesa. Me parece feo. Otra cosa es que a lo mejor hagamos una moción y, bueno, en el futuro. Pero yo creo que más que decir no nos ocupemos de esto, yo sugiero que la mesa lo discuta, los portavoces sugieran cómo interaccionamos positivamente con la Comisión de Exteriores, porque vamos a tener importantes solapes. Y entonces, en vez de renunciar a hablar de estas cosas, hablemos teniendo en cuenta que no somos los únicos y que hay que interaccionar positivamente. Aquí hemos visto cómo, según quién era el proponente, siendo tema discutible, pues se le ha dado un tratamiento u otro. Parte de Ciudadanos y el Partido Socialista, porque a la pena de muerte también se podría decir, oye, esto a la de Exteriores. Es que están solapándose. Y, por tanto, hagamos ese ejercicio de cara al futuro. Nada más que era una sugerencia positiva. Nosotros vamos a dar apoyo a la PNL, fundamentalmente por toda su componente de lo que es la implicación en la defensa de derechos humanos y en la defensa de estrategias de paz en los conflictos, que no me parece tema menor. Yo creo que, en efecto, tendríamos que ser capaces en este país de tomar referencias positivas internacionales. Lo cortés no quita lo valiente. Tenemos países como Suecia que han sido rotundos, sistemáticos, sin excepciones en la defensa de derechos humanos. Fueran países aliados o no. Lo cortés no quita lo valiente. Ya han seguido defendiendo las democracias, ya han seguido defendiendo las alianzas en las que estaban, pero han ganado un prestigio internacional absoluto en ese tema. Yo se me ocurre otro tema, y yo no quiero insistir mucho. En temas de soberanía nacional, México en la historia ha sido rotundo, sistemático, y ha condenado a Estados Unidos cuando se ha metido donde no debiera y ha mantenido las relaciones con Estados Unidos. Lo cortés no quita lo valiente. Entonces, yo creo que España, de cara a muchos países en donde estamos ejerciendo cooperación de manera muy positiva, tenemos la parte feita en donde luego, con los amigos, aunque sean… No, yo creo que ahí tenemos ocasión. Lo ha dicho Ciudadanos, lo hemos dicho varios. La propuesta del Partido Popular en tema de pena de muerte me parece muy interesante y es solo ese llamamiento. Nosotros introducimos dos elementos que nos parecen que están citados en el argumento, en la motivación, pero que merecen un espacio, que es la discriminación de la mujer. Es brutal en Arabia Saudita. No podemos dejarlo pasar. Es brutal. Entonces, decirlo, y repito, lo cortés no quita lo valiente. Que el rey siga yendo allí a defender lo que quiera defender de cuestiones económicas, pero que al mismo tiempo… Y yo sé que eso es un reto, pero ese es como se genera el prestigio sólido. Defienda los derechos humanos, defienda los derechos de la mujer. Bueno, y lo otro, que es el embargo de armas. Solo una pequeña anécdota que creo que puede ser pedagógica. Asistí, tuve el honor de asistir a los desayunos del Ritz, en donde intervino el general Julio Rodríguez, exdirector del GEMAD. Entonces, estaban bombardeando ciudades con el pretexto de la guerra, con Daesh y tal. Hice una intervención austera, concisa, corta, pero tremenda. Digo, miren, déjenme un momentín, y se lo cuento, porque tiene que ver con esto, lo estamos hablando. Déjenme hablar como experto. Dijo en ese momento, bombardear ciudades para resolver esta guerra no tiene ningún sentido militar. No tiene ningún sentido militar, absolutamente ineficaz. Ahora bien, conocemos perfectamente y fotografiamos desde nuestros satélites cómo salen las caravanas de camiones cisterna para vender el crudo. Y lo venden, lo conocemos y les hacemos las fotografías a las matrículas y al carnet de identidad del conductor. Y sabemos dónde se vende, en un país aliado de la OTAN, que es Turquía. Conocemos perfectamente nuestros servicios de inteligencia, conocen perfectamente quién está alimentando de armas a Daesh y quién está alimentando de financiación. Son nuestros países aliados de los Emiratos Árabes y Arabia Saudita. Si queremos parar esa guerra, podemos hacerlo, si queremos. Entonces, yo creo que en eso, diplomáticamente, como queramos, no digo que entremos como elefante en cacharroría, pero en esta línea que le estaba diciendo, seamos consecuentes. Presionemos porque tenemos capacidad, junto con otros países aliados, que teóricamente quieren acabar con esa guerra, que teóricamente quieren los derechos humanos en Arabia Saudita y en Yemen. Entonces, era solo esa anécdota, que detrás, de hecho, se cayó, porque fue muy corto, estaban todos los empresarios, estaba la prensa. Y se hizo, digamos, un segundo de silencio que parecieron 20 segundos. Se cortaba el silencio con una gilet. Bueno, pues, tengámoslo en cuenta. Nada más. Gracias. Muchas gracias.